bueno en este vídeo vamos a ver los pasos a seguir para hacer un chapulín un chapulín puede ser este que tenemos aquí enfrente que es una imagen pero que no nos van a cobrar de derechos de autor porque ahora todo se ha vuelto así si? voy a cobrarle si? pueden haber muchas formas en este caso este si lo ven? entonces cuando usted está haciendo un chapulín usted decide qué quiero hacer dónde va a posicionar qué debo hacer entonces lo primero que tienes que hacer es conseguirte un pedazo de madera en este caso dice un 2 x 4 x 96 pulgadas en este caso nosotros tenemos como decir 3 pulgadas por sá esto es un recorte que encuentras en la calle muy fácil muy recorrente aquí en montreal una vez que haces eso tú haces una división en la mitad cortas si ves ya una vez cortado tú tallas pedacitos así como éste ya los vas cortando los vas reduciendo y una vez reducido este material así ya vas a plasmar lo que tienes en él quieres hacer si? en este caso hemos cogido a grosso modo a grosso modo las características de este chapulito si? entonces cuando empezamos a hacer esto entonces empezamos a determinar cositas por ejemplo lo que ya le decía si usted lo corta en ese sentido a lo largo en la fibra larga aquí es como fibra corta y es mucho más resistente y mucho más difícil a tallar entonces les vamos a mostrar a través de este vídeo los pasos a seguir para hacer un grillo un pez una cosa cualquier cosa tú puedes hacer entonces a partir de de un pedazo de madera como éste que está aquí voy a mostrarles lo que usted puede hacer a partir de él nosotros hemos sacado la semana pasada un vídeo donde mostramos claramente cuántos señuelitos se pueden dar de un pedacito de madera como éste aquí hemos sacado ya están pintados y ya van casi a la elaboración de meter las argollas y los anzuelos estamos trabajando esta temática en rojo y amarillo porque hemos notado que estos son los que más atraen la a la trucha y a los peces entonces grosso modo estamos mostrándoles aquí en este vídeo más o menos cuántos señores pueden salir de este pedazo el pedazo que nosotros venimos de trabajar es casi la mitad de éste en ese pedazo que trabajamos la semana pasada no salieron estos y este que está aquí ok aproximadamente unos pueden salir de un pedazo de madera como este unos 12 señuelos si usted se coloca en la ciudad de Montreal cada señuelo puede costar entre 10 y 15 dólares si dependiendo la el acabado el color los anzuelos y la profundidad a la cual quieras trabajar entonces aquí te dejamos con este videito que es más que todo como informativo para ver qué puedes hacer con estos con este con este pedacito de madera y créeme que la vas a pasar supremamente bien porque trabajar madera es algo es algo muy bonito entonces ahí más o menos les pasó la la idea entonces aquí también vamos tales el pedazo de tronco que encontramos la semana pasada que yo les decía que íbamos a hacer un de una rama que había caído el piso de un árbol y este es el árbol y este lo que hicimos nosotros esta es una parte también de la de la otra que hicimos con la con este pedazo de madera que hicimos estos dos este y este y este pedazo de madera y tengo otros por ahí pero no sé dónde los he puesto entonces ahí los ahí les hago este videito simplemente para mostrarles y aquí ya estoy empezando a hacer estas voy a empezar a hacer estas está este tipo de señuelito voy a montarlo y voy a montar un videito para mostrar a la gente cómo se cogen estos anzuelitos son trucheros también son de muy buena calidad esto tiene escoba vieja que me encontré por ahí está ahí los dejo me encanta saludarlos decirles que estamos aquí lures 514 desde montreal quebec canadá gracias por estar ahí gracias por participar agradecemos nuestros comentarios inscríbete y comparte el vídeo gracias